Desplegándose en los caminos de los tentáculos de Prometor y Nautilon, los hilos solares se encontraron frente a concentraciones colosales de fuerzas tiránidas que avanzaban a través de amplios frentes multisistema. Enjambres de senos del tamaño de un continente arrasaron mundos enteros como ondulantes inundaciones quitinosas. Las naves Colmena y sus bionaves de escolta más pequeñas fluían a través del vacío, espesos como dagas sobre un foso de cadáveres. Así pues, planetas, cubiertas vacías, estaciones espaciales, cualquier lugar de asentamiento permanente o fortificación que no pudiera oír del avance tiránido era asediado y finalmente invadido y asimilado. Al menos, los tentáculos no se movían en manada, sino que cada uno estaba formado por decenas de pequeñas flotas de astillas que se entrelazaban y se separaban a medida que se presentaba una nueva presa. A veces, retrocedían para atacar enclaves de vida humana o alienígena que habían resistido al ataque tiránido inicial y ahora se encontraban detrás de las líneas de avance de los tentáculos. Se tomaban su tiempo para despojar a los mundos de las últimas moléculas de vida orgánica, abriendo los núcleos más profundos de las estaciones de vacío fortificadas para extraer la recompensa biológica que contenían, o rastreando los campos de asteroides asentados y similares en buscas de bolsas ocultas de supervivientes. El avance de las bioflotas era inexorable y su depredación ineludible. Sin embargo, se les podía superar en velocidad y maniobra. Aunque muchos filosolares sufrieron terribles bajas en sus continuas batallas contra los tiránidos, su naturaleza compacta y de movimiento rápido demostró ser tan ventajosa como se esperaba. Las formaciones imperiales de élite se lanzaron a la batalla con propulsores y cañones en ristre, a menudo observando a los tiránidos desprevenidos o atacando allí donde sus enjambres y bioflotas se hacían menos numerosas. Una y otra vez alcanzaron objetivos vitales, efectuaron rápidas evacuaciones o lanzaron punzantes descargas de combate en las que murieron líderes biobestias sinápticos. Naves colmenas quedaron reducidas a carne rota y chamuscada y enjambres enteros retrocedieron en dolorosa confusión. Las fuerzas imperiales que no se retiraron con la suficiente rapidez fueron atrapadas y devoradas. Las bajas aumentaron rápidamente. Aún así, el ritmo implacable de los ataques de los filosolares y la astucia estratégica con la que luchaban les hizo imponerse en innumerables campos de batalla. Flotas fragmentadas persiguieron a sus atormentadores humanos en la oscuridad interestelar, solo para que los filosolares superaran la sombra en la urdimbre y escaparan a la disformidad dejando las fauces de sus perseguidores chasqueando en el vacío. Algunos de los filosolares guarnecieron y reforzaron las fortificaciones más defendibles que se interponían en el camino de los tiránidos y se atrincheraron para la inevitable embestida. Por desgracia, esas ciudades asediadas pronto desaparecieron bajo la sombra de la disformidad y rara vez se volvió a saber de sus defensores. Sin embargo, debemos decir que cada una de esas campañas desinteresadas relentizó el avance del gran devorador. Poco a poco, el asalto de los tentáculos Nautilon y Prometor se estancó y comenzó a fragmentarse. Bajo el ataque constante, no solo de los humanos, sino también de otros agresores senos, los enjambres tiránidos empezaron a parecer que podrían ser derrotados del todo. Sin embargo, la mayoría de las veces la esperanza es una peligrosa mentira en la era Indómitus y en el azaroso universo de Warhammer 40.000. El tercer tentáculo de los tiránidos, hasta entonces no detectado, se abrió paso a través del plano galáctico, adentrándose en el espacio considerado muy por detrás de las líneas de avance de los filos solares. La sombra en la disformidad se extendió densa y oscura ante él, tragándose los gritos de socorro que de otro modo podrían haber alertado a las autoridades imperiales del peligro. En medio de la confusión, las migraciones masivas y los conflictos generalizados ya desencadenados por Prometor en Nautilon, las señales de advertencia y los informes de hostilidades se perdieron o se atribuyeron erróneamente. Un grupo de combate de la flota de la cruzada Indómitus Sextus, el que finalmente dio la voz de alarma. El mundo ancla de Sanctum se encontraba en el sistema Formidaer, que a su vez era el eje del subsector Bastion. Desde que Lord Solar Leontus se había instalado en Sanctum a su vasto personal de mando, y nada menos que la nave Phalanx se había instalado en su órbita, se habían redoblado los esfuerzos para garantizar la seguridad del mundo ancla. No se podía tolerar ninguna amenaza contra héroes imperiales o activos militares de alto nivel, por lo que se había encomendado al grupo de combate Fausto el barrido de los sistemas exteriores del subsector. Dividido en más de una docena de grupos de trabajo, el grupo de batalla recibió la orden de purgar a todos los piratas, herejes o senos que se encontraran en su camino. Su jefe de grupo, Tyson Jacoby, esperaba una serie de campañas de purgación rápidas y sencillas, más exterminio que verdaderas batallas. Era muy consciente de que desplegar todo un grupo de combate para una misión así era exagerado. Era un gesto entonces de cautela por parte del mando del sector, destinado a honrar al señor Solar y tal vez a ganarse su favor. Una de las cosas más raras entonces sucedió, dos de las fuerzas de combate de Jacoby desaparecieron sin aviso alguno. La última posición reportada del grupo operativo número 3 fue en el lejano sistema Stan Halt, mientras que el grupo operativo número 4 se creía que estaba concluyendo una misión de exterminio contra un culto herético en el sistema de Iron Tower. Pero ambos quedaron en silencio súbitamente. Los grupos 1 y 2 se redirigieron cada uno con sus objetivos a investigar, solo para también desaparecer. Preocupado, Jacoby envió una señal al mando del sector reportando la desaparición de los grupos operativos y estos convocaron a las fuerzas de Jacoby y sus operativos restantes a reunirse en el sector Circei. Fue durante este encuentro donde fuerzas del grupo operativo 3 y 11 emergieron de la disformidad y para sorpresa de todos, cada una de las naves que había emergido estaba terriblemente castigada, algunas con daños internos más allá de lo reparable. El mensaje de estos supervivientes era claro, no era ni Nautilon ni Prometor, sino un nuevo tentáculo que estaba allí afuera. Los informes de los supervivientes eran confusos y en algunos casos contaminados por alguna locura maligna. Sin embargo, sus videos y grabaciones no mentían. Dejaban claro que las naves tiránidas se habían invadido por completa los sistemas más externos del subsector Bastior, en cantidades adecuadas para borrar los campos estelares detrás de ellas. Este nuevo ataque fue rápidamente denominado Tentáculo Grendilus y clasificado potencialmente como una amenaza Alfa Vermellón, una de las amenazas más peligrosas para el imperio. No se podía evaluar el verdadero alcance del peligro, pero el jefe de grupo Jacobi sabía que era su deber asumir lo peor. Envió entonces veloces naves mensajeras para entregar sus advertencias actualizadas. Tanto a Sanctum como al resto del sistema en el subsector Bastior. Las advertencias del líder de grupo Jacobi saltaron entre el subsector como la cadena de un relámpago. Esto provocó una avalancha de reacciones diferentes, disturbios generados por el pánico en Lednor y Gander's Hope, celoso júbilo en el mundo fortaleza de lo no hablado, donde dominaba el culto a Zambans, el mártir. ¿Cómo pudieron los senos haber superado el poder de la humanidad? Preguntaron estos últimos, ¿por qué lo permitiría el dios emperador? Las voces disidentes de Gallowspire se hicieron más vehementes hasta que el alto fraternigelus decretó que era herejía incluso hablar del tentáculo Grendilus y mucho menos prepararse para su ataque. Su directiva entraba en conflicto con la de los altos oficiales militares del sistema de prepararse para una invasión senos a gran escala. Divididos entre la fe ciega y las aterradoras realidades de la situación, los defensores del sistema Gallowspire se fraccionaron y las tensiones aumentaron rápidamente. Poco después, se produjeron los primeros disparos de lo que se conocería como la guerra de los ojos cerrados. Incluso cuando el sistema Gallowspire descendió a la anarquía total, los defensores de los otros mundos en todo el subsector Bastyr respondieron a la amenaza tiránida con rápida determinación. Desde las Torres del Trueque del lejano Well, hasta los extensos aeródromos de Agrandia y las caravanas nómadas de las marismas de Zeng Rang, todos los que pudieron tomaron las armas y se prepararon para luchar por el dios emperador. Los regimientos de soldados de Lastra Militarum adoptaron posiciones defensivas detrás de altas almenas o se desplegaron en puestos de control fortificados en las calles de las ciudades, zonas agrícolas y complejos de macrotémpos. Basta concentración de vehículos blindados y artillería atrincherados alrededor de puestos espaciales y fortalezas vitales o desplegados para patrullar tramos de áreas silvestres y macroautopistas. Colosales generadores subterráneos cobraron vida, encendieron láseres de defensa y escudos de vacío, mientras que los aviones de combate fueron puestos en alerta máxima en los sistemas raid-up, castail, parmode, formidair. El poder aumentado de las máquinas de guerras imperiales cubró vida y se preparó para el ataque de los tiranios. Sin embargo, a medida que la información del avance seno se filtró hasta Santum, una cosa quedó clara para Leontus y su personal de mando. Todo el poder militar del subsector Bastior no sería suficiente para detener al tentáculo Grendilus. Ya sea por diseño, instinto oportunista o simple y oscura casualidad, este tercer y aparentemente más grande zarcillo tiránido había superado el poder de los Filosolares. Estaba avanzando hacia lo que deberían haber sido las líneas de retaguardia imperiales en cantidades que ni siquiera a los estrategas más pesimistas podían predecir. La sombra en la disformidad ya había caído sobre el sistema de Stan Halt e Iron Tower, aislándolos de todos los saltos diformes, excepto de aquellos que eran tremendamente imprudentes. Y además ahogando las llamadas de ayuda de los defensores, el mismo fenómeno se estaba gestando en el sistema raid-up. Las comunicaciones de sus astrópatas se estaban volviendo tensas y poco frecuentes. Con los mundos de Gallowsfire ardiendo en una terrible guerra civil, esto dejó a solo tres de los siete sistemas imperiales de los susceptores capaces de contraatacar en sus propios términos. En consecuencia, Lord Solar Leontus promulgó lo que llamó el Protocolo del Santuario. Se enviaron poderosas llamadas de socorro astropáticas que resonaron a través del Empirio en dirección al segmentum solar, hacia los subsectores más cercanos de los mundos ancla, ninguno de los cuales estaba cerca, y hacia la última ubicación reportada de innumerables filosolares. Leontus sabía que necesitarían fuerzas urgentes y considerables para que los defensores tuvieran la posibilidad de la victoria. Mientras tanto, cualquier fuerza leal en el subsector Bastior que pudiera retroceder a los sistemas Formidire, Firemoth o Castile, ahora designados como Sistema Santuario, debía hacerlo de inmediato. Debían rescatar todas las municiones, combustible y mano de obra útil que pudieran, pero no a riesgo de quedar atrapados por el inexorable avance tiránico. A las fuerzas que no pudieron retirarse de esta manera, paradas por la falta de una nave con capacidad para viajes disformes, se les ordenó en cambio atrincherarse y resistir todo el tiempo que pudieran. Serían elogiados por el tiempo que sus valientes sacrificios permitirían comprar a los tres sistemas santuarios. Con suerte, sería suficiente para permitir que llegaran nuevas fuerzas imperiales e inclinar la balanza contra la amenaza tiránico. A medida que los tentáculos de Grendilus se adentraban en el subsector Bastior, traían consigo miseria, muerte y caos. La embestida de los tiránidos fue en sí misma una pesadilla, pero también desencadenó nuevos derramamientos de sangre al agitar peligros previamente contenidos o inactivos. Por ejemplo, aunque estaban aisladas del subsector más amplio, algunas fuerzas imperiales seguían luchando tanto en el sistema Stang Halt como en el sistema Iron Tower. Atrapados entre cruceros en ruinas o en los surrealistas paisajes alienígenas de mundos en avanzado estado de consumo tiránido, estas bandas de guerreros hacían la guerra lo mejor que podían. A menudo, por desgracia, su objetivo no era más que el escaso privilegio de vivir un poco más o la lamentable esperanza de una recuperación que no llegaría jamás. Otro conflicto ocurrió en el denso polvo psicoactivo de la Nibulosa Diente de Bruja. Este sitio había sido estudiado durante mucho tiempo por ciertas ramas de la Inquisición y el Adeptus Mechanicus. Persistían los rumores de la existencia de partículas, entidades sensibles. A los tiránidos del zarcillo Grendilus no les importaban las zonas de interdicción y los altos niveles de autorización necesarios para acercarse a la misteriosa estación de investigación RO-26, cerca del corazón de la nebulosa. Sus bioflotas se dirigieron hacia allí con intención depredadora. Lo que ocurrió a continuación sigue siendo un misterio, aunque la verdad es que se liberaron entidades impías y la nebulosa se transformó en un remolino de polvo de pesadilla. Ahora, tiránidos, soldados del Adeptus Mechanicus y entidades malévolas de la disformidad luchaban entre las nubes cegadoras o a bordo de estaciones de vacío extrañamente alteradas por la disformidad. Aunque su número no era tan elevado como en muchas partes de la galaxia, ni siquiera los mejores esfuerzos del maestro de grupo Jacobe habían erradicado por completo a los orcos del subsector bastión. En el momento en que la maquinaria de guerra imperial se centró en los tiránidos, los pieles verdes resurgieron con una velocidad aterradora, mientras que el llamado monstruoso jefe brillante ROG se convirtió en una amenaza para el sistema santuario de Parmo. Por otro lado, muchas instalaciones mineras, algunas imperiales, otras establecidas por gremios aliados de las ligas de Botan, estaban repartidas por el apretado cinturón de asteroides de las lágrimas de Santa Catalina. A pesar de los esfuerzos de unos y otros, la región seguía infestada de piratas orcos. A medida que las esquirlas del zarcillo de Grendilus se deslizaban entre los asteroides, comenzaban una serie de abordajes y violentos tiroteos a corta distancia que enfrentaban a orcos, tiránidos, humanos y botan en medio de los claustrofóbicos confines de las estaciones mineras, habitáculos y naves vacías. Uno de los enfrentamientos más interesantes se produce en los mundos verdes de los sistemas Palat. Este conflicto lleva el nombre del enfrentamiento del paraíso maldito. Estos mundos habían estado durante mucho tiempo prohibidos a los asentamientos imperiales por decretos inquisitoriales. Las razones olvidadas de esa prohibición milenaria quedaron claras cuando los satélites de los servidores remotos enviaron increíbles imágenes de enjambres de tiránidos descendiendo sobre los mundos de Palat. Los senos fueron recibidos primero por una flora y fauna hiperdepredadora que, aunque hermosa, se defendía con una ferocidad igual a la de los propios tiránidos. A continuación, falanges de necrones marcharon desde los abismos resplandecientes en algunos mundos, mientras que otros portales cobraron vida antes de vomitar huestes de élite de Asuriani y Drucari. Pronto se desató una guerra de antiguos enemigos por todo el sistema Palat, en la que los tiránidos parecían más una presa que depredadores. Cada vez más flotas se desenrollaban desde debajo del plano galáctico para infestar el subsector Bastior. Mientras que los arcillos de Prometor y Nautilon se extendían por varios sectores, el tentáculo de Grendilus parecía concentrar todo su colosal poder contra un único subsector. No estaba claro por qué, aunque abundaban las teorías. Incluso las mejores mentes estratégicas y los inquisidores del Ordocenos más eruditos no podían hacer más que adivinar cuándo, por qué o cómo atacarían los rapaces enjambres alienígenas y mucho menos por qué las fuerzas de este zarcillo debían estar tan concentradas. Ciertamente entender los pensamientos alienígenas iban en contra de todo lo creído por el imperio. Muchos comandantes imperiales obedecieron el protocolo santuario. Naves de vacío de todo tipo llegaron a los sistemas Castahil, Firemode y Formidal, repletas de soldados, máquinas de guerra, personal logístico y material militar. Se desplegaron fuerzas terrestres para fortalecer los mundos de los sistemas santuario, mientras que todas las naves de vacío con capacidad de combate se unieron a las patrullas de vigilancia del sistema y se apresuraron a organizar flotas de reserva. Hora tras hora, las defensas del santuario se volvieron cada vez más inexpugnables, hasta que parecía que seguramente ningún enemigo podría vencerlos. Y es verdad, los tiranidos iniciales que exploraron los sistemas Castahil y Formidaire fueron rápidamente aniquilados en el vacío por una abrumadora potencia de fuego imperial. Todos aquellos que no pudieron llegar al santuario se enfrentaron ahora al horror total del ataque tiránido. Algunos entraron en pánico e intentaron huir o esconderse en lo más profundo de búnkeres o cavernas remotas. Un puñado de naves escaparon de las garras de Grandinus. Muchos más quedaron varados en el vacío, atrapados en los arcillos de las naves Colmena que arrojaban enjambres de organismos guerreros para masacrar a todos a bordo. Los que se escondieron duraron más, pero cada día otro enclave remoto era depredado, otro complejo de búnkeres infiltrado por organismos de vanguardia y reducido a un espantoso matadero. En un planeta, los nobles se resignaron a su destino e iniciaron una fiesta que duró días y días mientras la población estaba al borde del colapso. Las agujas de la ciudad Colmena de Lednor se indulgieron en una fiesta repleta de orgías que no llevaría a nada, mientras los tiránidos masacraban a la población. Al final, fueron los soldados sobrevivientes de Lednoran quienes asesinaron a los depravados nobles, solo para al final ser devorados por los tiránidos. Pero a pesar de todos aquellos que perdieron la cabeza o el coraje ante la amenaza tiránida, hubo muchos más que se defendieron. Algunos estaban motivados por su fe o por el deseo de defender sus hogares y todo lo que amaban. Otros se atrincheraron y resistieron por puro despecho. En el remoto sistema RayDapt, los ataques iniciales de los tiránidos en contra del mundo agrícola Kornukok dejaron sin defensas orbitales al planeta. Después, en el conflicto conocido como los nueve días de sangre, su fortaleza fue reducida a un cuerpo sanguinolento en ruinas. Y sin embargo, más que perder la fe, las fuerzas atrapadas en el planeta Kornukok se arroparon con esta y abrazaron su odio para con el enemigo tiránido y lucharon contra esto. Las bestias psíquicamente activas de los tiránidos, llamadas psicófagos, lideraron la embestida contra las ciudades restantes. Y más pronto que tarde, todo el planeta estaba en llamas, envuelto en un recalcitrante y amargo conflicto sangriento. Muchos otros conflictos se pudieron observar en estos días tan asiagos, y en ellos se vio lo peor y lo mejor que tenía para ofrecer el espíritu de la humanidad. Pero esto no fue todo, pausa allí. Los orcos del señor de la guerra Orsgok, fueron atacados por el enjambre tiránido y extasiados por haber encontrado un enemigo digno, se introdujeron totalmente en el conflicto contra los temibles tiranos. Mientras tanto, las ligas de Turian y la hegemonía Cronus, reunieron todas las fuerzas de los botan en el cinturón de asteroides de Santa Caterina y lucharon contra la infestación tiránida allí. Los humanos que habían quedado atrás, se unieron a los botan. Los Asuriani, los Drucari, además lucharon enérgicamente contra los tiránidos y liberaron armas de un poder inconmensurable que destruyeron bioflotas en todas. Se sabe que muchos tiránidos siguieron a los particulares senos a través de la telaraña, una guerra que para el imperio de la humanidad era totalmente desconocida.